La gastronomía japonesa es bien conocida en todo el mundo. ¿En qué países no hay un restaurante japonés? Tampoco es extraño encontrar en Japón restaurantes de diferentes países en una misma calle. ¿Qué hay de los vegetarianos? ¿Lo tienen difícil? Hoy lo veremos. Según las estadísticas, en Japón no hay muchos vegetarianos. De hecho, hay muy pocos, sobre todo si comparamos con lugares como, yo qué sé, el Reino Unido o... Para que irnos tan lejos, aquí al lado está la India. Hay muchísimos más vegetarianos que en Japón. Si os soy sincero, nunca he visto un restaurante vegetariano por las calles de Tokio, salvo una vez que nos invitaron a un restaurante vegano, algo es algo. Además fue aquí, justo en el barrio en el que estamos ahora, a Oyama. Después vamos a dar una vuelta por aquí, por el barrio, a ver qué opciones vegetarianas tenemos, hablar de precios, de lugares, de tipos de comida... Pero antes vamos a buscar los motivos de por qué hay tan pocos vegetarianos aquí en Japón, porque algún motivo tiene que haber. Sí que hay vegetarianos en Japón, pero como él está dicho, en Japón son muy pocos. En Japón solo yo tengo una amiga vegetariana, pero en España conocí a mucha gente vegetariana. Parece que en otros países hay más vegetarianos. Hay una encuesta que dice que el 4,7% de los japoneses son vegetarianos, y veganos solo 2,7%. ¡Qué poco! Otra encuesta dice que el 9,2% de los japoneses son vegetarianos. No sé por qué los deslustrados son diferentes. Eso dice la asociación de vegetarianos. En Japón hay una asociación de vegetarianos. Sí, sí. En Japón hay una asociación de vegetarianos que hace eventos por todo el país, da información sobre alimentos y todo eso. Esto es algo que ya hemos explicado en vídeos anteriores, pero como es algo que tiene que ver con ser vegetariano, pues ahí va. En Japón ya desde pequeño comienzas a relacionarte en grupo, comienzas a aprender cómo comportarte con respecto a ti mismo, siendo parte de ese grupo. Y por lo tanto las actividades que haces, tus ideas, todo es afín, todo es común a ese grupo al que perteneces. Entonces si en ese grupo acostumbráis a ir, yo qué sé, una vez a la semana, a comer carne asada, a comer a un yakiniku, las oportunidades que tú tienes para convertirte en vegetariano son cero. Pero está claro que haciendo eso, tú mismo te estás saliendo fuera de lo que hacen tus amigos, tu grupo, tú mismo te estarías aislando. Y además lo normal es no tener alrededor a gente que son vegetarianos, no tener contactos vegetarianos. Por lo tanto, las ganas que uno tiene o la iniciativa que uno podría tener de volverse vegetariano son escasísimas. Sí, yo conozco a algunos que son vegetarianos. ¿Eso qué? Espera, espera. Son vegetarianos, pero solo son vegetarianos cuando están en casa. Fuera tienen que adoptarse a su grupo, entonces solo en su casa no come carne y si quiere ir a un restaurante que no es de vegetariano, intenta comer algo que no tiene carne. Si ellos deciden que quiere ir a un restaurante que es carne asada, solo tiene carne, tú puedes decir ese día, ah, hoy no puedo ir. Es igual que alcohol, ¿no? Que alguien que no puede beber alcohol, entonces, ah, hoy no voy a ir. Sí, en Japón mucha gente bebe alcohol con los amigos, estudiantes, Sí, compañeros de empresa. Compañeros de empresa. Si tú no bebes, sí, tú puedes estar, pero un poco aportado. Pues ahora que lo dices, justo eso me pasó a mí, me quedé aislado. O sea, para los que no lo sepáis, que bueno, imagino pues que nadie lo sabrá, yo fui vegetariano durante cinco o seis años más o menos, y además no bebo alcohol, ni bebí alcohol, ni creo que beba alcohol. Digo que era vegetariano porque esa etapa de mi vida me pilló cuando todavía vivíamos en España, yo era programador informático, y obviamente cuando los compañeros de empresa salíamos a comer, íbamos a un bar, un bar genérico en los que no hay platos vegetarianos, el 99% de los platos llevan algo de carne, aunque se llame no sé qué vegetariano, sándwich vegetariano, lleva atún, lleva jamón de York, claro, vegetariano, claro. Y claro, yo al ser el único vegetariano de la empresa, no podía coger a todo el mundo y llevármelos conmigo a un restaurante vegetariano, sino que era yo el que se tenía que adaptar. Si todos querían ir ahí ese día, pues yo tenía que ir ahí. Si no, pues era como el raro que estaba solo, ¿no? Ah, mira, ese se va por su cuenta, ¿no? Y además, como he dicho, todos los platos llevaban carne, y yo me pedía los que más o menos menos carne tenían. Yo me pedía unos guisantes que llevaban taquitos de jamón, cortados así, muy pequeños, y si tú me vieras, los primeros 20 minutos de la hora que teníamos de descanso era yo quitando los taquitos de jamón para comerme solamente los guisantes. Y es que además, mis compañeros de trabajo me decían, ah, ¿pero qué? ¿Eres vegetariano? Y yo, pero si es que me lo preguntaste ayer, sigo siendo la misma persona. Si ayer era vegetariano, hoy también. Y con lo de beber alcohol me pasó exactamente igual, pero con mis amigos muchas veces me decían, pero ¿por qué no bebes alcohol? No sabes lo que te pierdes. Obviamente, al no poder salir conmigo, porque yo no podía beber, no estaba, digamos, en su onda, dejamos de tener contacto prácticamente. Y luego en Japón, como hay tanta cultura de beber alcohol y todo eso, mis amigos japoneses también me preguntaban mucho eso. Eh, saquen o manainu. Es que, a ver, hay varias razones. La primera es que piensan que los europeos tenemos mucha resistencia al alcohol y nos gusta mucho el alcohol. Como si fuéramos irlandeses todos, no sé. Y segundo, ellos querían que yo bebiera junto con ellos. Cuando ellos van a un izakaya y se van juntos todos a salir, pues quieren que yo esté con ellos y beba alcohol y me divierta, me emborrache y bla, bla, bla. Pero creo que no se atrevían a decírmelo, ¿eh? De hecho, tu padre quiere que beba alcohol con él. No me digas que no. Ah, claro, mi padre le gusta beber. Claro, mi padre quiere beber con Ernesto. Ahí sentados los dos, ¿no? Sí. De borrachines. Yo recuerdo que cuando conocí a Ernesto, todavía era vegetariano y éramos amigos. Y por primera vez que yo salí con un vegetariano, ¿no? Y antes de ir, yo pregunté a un español, mi amigo, ¿qué puedo hacer? Yo también puedo comer carne. Es que no sabía cómo relacionar con un vegetariano porque nunca tenía amigos alrededor. No querías ofenderme, ¿no? Un poco es raro que yo como carne así y tú no. Yo quiero como comer una cosa juntos y a qué bueno. En grupo, ¿no? Sí, en grupo, ¿no? ¿Sabes? Justo lo que estamos explicando hace un rato, ¿no? En cualquier país la gente se puede hacer vegetariana si quiere. Uno, si quiere, mira, hoy me hago vegetariano y ya está. La diferencia que hay entre, por ejemplo, mi país España y Japón, y eso es lo que más quiero que en este vídeo quede plasmado, ¿no? Es que cuando nosotros, o yo, o yo qué sé, alguien de España se hace vegetariano, lo hace con todas sus consecuencias. Sabe que va a haber mucha gente que va a dejar de tener contacto, sabe que va a recibir insultos, bueno, insultos entre comillas, o bromas pesadas por parte de gente que no es vegetariana, pero le da igual. En Japón pasa lo contrario. En Japón le da mucha importancia a lo que va a pensar su grupo y si va, digamos, a entorpecer el avance del grupo, ¿qué van a decir los demás si éste se queda apartado por ser vegetariano? ¿O va a suponer, como he dicho antes, lo que yo hacía, una carga para los demás? ¿Nos vamos a buscar restaurantes vegetarianos por aquí? Sí, aquí hay un montón. Vámonos. También otro motivo que hay pocos vegetarianos en Japón, ser vegetariano en Tokio no es tan difícil. Por ejemplo, en mi pueblo, Narita, yo creo que... Yo conozco un restaurante vegetariano solo, entonces tiene que ir al centro o ciudades grandes. Yo creo que en pueblos o ciudades pequeñas no hay tantos restaurantes vegetarianos. Y, por supuesto, el precio. Jeje. Un restaurante vegetariano es más caro que en otros restaurantes. Y los jóvenes prefieren ir a un restaurante que son más barato y también tiene mucha cantidad, ¿no? Quieren comer mucho, ¿no? Sí, claro. Entonces ser vegetariano en Japón es más difícil que en otros países. Hemos llegado a nuestro primer destino. Es un supermercado en el que se vende comida orgánica, por lo visto. Vamos a ver qué hay dentro y qué precios tiene. A ver, ¿qué ha encontrado por aquí la Yuko? ¿Qué tienes? Curry para vegetariano. ¿Cuánto cuesta? 335 yenes. ¿Crees que es caro o barato? Caro. Cantidades industriales de tofu. Esto es soja texturizada, ¿no? Esa que tanto le gusta a Yuko hacer en las recetas. Y si hay kimchi, yo ya soy feliz. Oh, qué bueno está esto y como pica. Plátano que viene desde Perú. ¿Plátanos peruanos? Sí. ¡Saludos hasta Perú! Como dijo Yuko, y yo creo que todo el mundo es consciente de ello, sí que sale bastante más caro comprar en un supermercado para vegetarianos o de comida orgánica, bastante, bastante más. Por esta zona hoy, además, hay un montón de restaurantes veganos, vegetarianos, y hay uno allí que ya encontramos. ¡Vámonos! Este es el que vimos en internet. Sí, gluten free, vegano. Muchas gracias por la luz, ¿eh? Por sobre esto de encontrar productos sin gluten también nos ha preguntado mucha gente y la verdad es que no tenemos ni idea. Pero mira, parece que hay restaurantes en los que sí. Y luego los menús para veganos, pues tampoco es tan caro como yo pensaba. Esto, 1200 yenes. Mmm, negro es más barato. Más barato, 1200, 1500, pues no está mal. Esta zona es muy caro, pero parece que está muy barato. Además, muy oshare, chulo. Muy chic, ¿no? Si no os gusta este, yo conozco a uno que tiene más variedad en el menú. Yo creo que es un poco caro. Vamos a ver qué tal es. Sí, vamos a ver. Si tiene la V, es para veganos. Sí. Si tiene la G, es gluten free. Sí. La verdad es que hay un montón de precios diferentes. Está muy bien. No tan caro, ¿no? Mmm, hay muchos menús de verduras. Son platos pequeñitos, por lo que veo. No son precios tan tan caros. Este quizás sí, 1580 yenes. Entiendo que haya vegetarianos que vengan a Japón de viaje y no quieran dejarse cada vez que van a comer 1000 yenes, 1200, 1500. Al final del viaje es un pastón lo que uno se va a gastar y además hay que ir buscando restaurantes vegetarianos, ¿no? Que eso es, pues, otro hándicap más. Así que hemos pensado en algunos restaurantes genéricos que hay en Japón, que de hecho se pueden encontrar por todo Japón, no solo en Tokio. Son los famosos Family Restaurants. Hay un montón de cadenas. Yo leí en internet, Saizeria, Yonasan, Gasto, pueden encontrar un menú que no tiene carne. De hecho, donde nosotros hemos comido hoy ha sido en un Yonasan. Vamos a dejaros con la comida que hemos hecho este mediodía para que veáis qué precios hay, qué tipos de comidas hay. Y recordad que esto de verdad que se puede encontrar en cualquier ciudad de Japón. En este tipo de restaurantes familiares hay un montón de platos diferentes. Tienes en el menú para elegir un montón de sopas, pero ten cuidado porque algunas llevan producto animal. También hay un montón de ensaladas. Nosotros hemos pedido una en la que hay vegetales y legumbres. Pero también tened cuidado porque hay algunas en las que lleva gambas e incluso carne. También, por supuesto, está lo típico, patatas fritas. Pero eso también hay que tener cuidado porque a ver con qué aceite están fritas. Así que yo no las recomendaría. Pero también podemos encontrar pizzas que no llevan carne, no sé, productos así un poco variados. El menú es muy grande y hay de todo. También sirven platos del menú en los que puedes hacer unas pequeñas modificaciones. En este de Yuko, por ejemplo, se puede pedir con hamburguesa de soja en lugar de con pescado, ¿no?, que es lo que ha pedido Yuko. Mira, ahí está, cebolleta entera, gratinado. Sí, esto te lo sirven así en un plato, 400 yenes. ¡Wow! Así a bocaos, ¿no? Bueno, creo que están muy bien. ¡Kochizo samadés! ¡Kochizo samadés! ¡Kochizo samadés! Yuko y Ernesto del pasado. Aquí en Oyama hay un montón de restaurantes veganos, vegetarianos y gluten free, pero no podemos ir a todos los restaurantes y enseñarlos, pero sí, algunos. De hecho, se nos ha hecho de noche y solamente hemos enseñado dos o tres, no sé. También en el restaurante de sushi podemos encontrar un sushi que no lleva pescados. Lleva huevos y maíz, pepino, aguacate. Pero si no queréis comer en el restaurante todos los días, podéis ir al combini, supermercado, a ver qué hay, a ver qué encontramos que no llevan carnes. Os voy a enseñar una sección que no tienen carnes, todo aquí. ¿Cómo se llama esto, Yuko? Empecemos. Onigiri. Aquí tenéis un montón de onigiris del Family Mart que ninguno lleva producto animal. Yo he colocado todo. Yuko ha desordenado un poco la estantería, pero bueno. Para vosotros, ¿no? A esto también, natto. ¿Pero esto le va a gustar a la gente? Mmm... Intentador. También hay muchos tipos de ensaladas sin carne. Aquí hay tres tipos de ensaladas diferentes y una más grandota que cuesta 285 yenes. Ojo que, ojo que, ojo que, ojo que hay muchos tipos de ramen que parecen que no llevan carne, realmente no llevan ninguna pieza de carne ni gambas ni nada de eso, pero lo que es el caldo y algunos condimentos sí que provienen de animales. Entonces, ojo que, ojo que, ojo con el ramen. Ok. La verdad es que opciones hay un montón. Precios también para todos los bolsillos. Quien se quiere dejar los billetes bien, pues hay un montón de restaurantes de zonas totalmente adaptadas a vegetarianos. Zonas gluten free, los conbini o los family restaurant. Y los precios no son tan altos como los de un restaurante especializado, ¿no? Así que nada, nosotros esperamos que hayáis aprendido mucho sobre Japón, sobre los japoneses y de todo. Y nosotros, ¿dónde nos vemos? En Negojita Vlog. En Negojita Vlog. ¡Gracias! ¡Felicidades!